Presentes, en este día tan importante para todas las mujeres del mundo, se conmemoran los esfuerzos realizados por todas para alcanzar la igualdad y la justicia. Esta histórica lucha siempre tuvo como objetivo lograr que la sociedad tome conciencia sobre los derechos que les corresponden a todos los seres humanos por igual, tanto a hombres como a mujeres, más allá de las diferentes naciones, lenguas, religiones o culturas. Le pedimos a la señorita Lucía Garfagnoli para que nos dé el contexto histórico de esta jornada. Buenos días a todos. Se conmemora el 8 de marzo para honrar la memoria de 146 trabajadoras textiles que perdieron sus vidas tras realizar una huelga y tomar la fábrica en la cual trabajaban en la ciudad de Nueva York, pidiendo una jornada de 10 horas de trabajo e igual salario que los hombres. En respuesta a su plan de lucha, se prendió fuego al edificio y se trabaron las puertas. Quedaron atrapadas entre las llamas. Y se convirtió este hecho en un fiel reflejo del trato injusto y desigual que han padecido las mujeres a lo largo de la historia. Por esta razón, este día fue propuesto en 1910 en un Congreso Internacional de Dinamarca y las Naciones Unidas adhirieron su apoyo a la celebración del Día de la Mujer, trabajadora en numerosos países. Conmemorar es recordar solemnemente a algo o a alguien en especial con un acto o un monumento, dice la Real Academia Española. Conmemoremos para resaltar la importancia del rol de la mujer en nuestro país, porque representamos el 49% de la población. Conmemoremos para honrar la memoria histórica de todas aquellas mujeres conocidas unas, invisibles otras, pero valientes todas, que lucharon para alegarnos los derechos que hoy reconocemos y para poner en la agenda de los diferentes actores políticos y sociales el imperativo de la inclusión de la mujer, respetando su dignidad e igualdad en todos los ámbitos del quehacer, público y privado. Conmemoremos para denunciar el flagelo de la violencia intrafamiliar y particularmente contra la mujer, que enluta hoy centenares de familias, deja en orfandad a un mayor número de niños, niñas y adolescentes y ensombrece el desarrollo social con la desarticulación del núcleo familiar y sus consecuencias en todos los ámbitos de la interacción social. Conmemoremos para reclamar en el ámbito público como privado del conjunto de los derechos reconocidos a la mujer en nuestra Constitución y que comprenden tanto los derechos de respeto a su integridad física, intelectual y dignidad personal, como la protección contra toda forma de discriminación. Derechos de acceso y participación política equilibrada entre mujeres y hombres a candidaturas a cargos electivos, cargos en la administración pública, en la justicia, en la toma de decisiones estatales, derechos en el ámbito laboral, sean estos sindicales, de seguridad social, capacitación profesional, de reconocimiento económico del trabajo doméstico, derechos a la salud, la educación, vivienda, familia. Conmemoremos para comprometer a la mujer a constituirse en un activo social, conocedora de sus derechos, cumplidora de sus deberes y comprometida con el cambio social. Conmemoremos para movilizar a todos y todas a un espacio de reflexión. La igualdad de género no debe ser concebida solamente como un derecho consagrado en nuestra Constitución. Debe ser algo más. Debe ser una convicción ideológica, un deber ciudadano, una expresión cultural, una filosofía de vida, un valor social supremo. No puede haber democracia perfecta, ni sociedad justa, sin la igualdad de género. Por nuestras antecesoras, por las que vendrán. Por mí, por todas, por las que ya no están, ni una menos. A continuación, tomará la palabra el presidente Rodolfo Estangón. Te levantes, vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada, puede ser mejor. Feliz día a todas. Hoy, 8 de marzo, se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Son tiempos difíciles donde la violencia contra las mujeres es generalizada y no se conoce fronteras. Este flagelo no diferencia nacionalidad, clase social, etnia o religión. Es la razón por la que las mujeres se han echado a las calles a reclamar por sus derechos. Nos encontramos en un momento de movilización mundial que nos convoca a todos y a todas. Nos interpela a que pensemos de acuerdo a otro paradigma, en donde nos construyamos como pares ante la igualdad de derechos y oportunidades. Y aquí estamos, desde el Estado, para acompañarlas. En esta gesta, que es una de las deudas de la democracia. Porque no existe libertad sin igualdad de derechos y oportunidades. Aquí estamos, desde nuestra gestión, compuestas por muchas de ellas, para comprometernos en que no se puede volver un paso hacia atrás. Que todo lo conseguido hasta el momento merece profundizarse aún más. Y en este sentido venimos trabajando, poniéndonos a disposición de todas y cada una de las problemáticas que surjan en nuestra localidad a través del equipo de género y diversidad. Conformado, especialmente, para promover y proteger los derechos de las mujeres. De modo que cada niña y cada mujer viva libre de violencia y discriminación. Hoy más que nunca, reafirmamos que el espíritu de este acto debe trascender este momento que aquí nos convoca y reproducirse en todos y cada uno de los días por venir. Seguiremos trabajando incansablemente para que cada niña, cada mujer de nuestro pueblo, vea en las herramientas del Estado un sitio de contención, apoyo y acceso a las políticas de género. Decimos ni un paso atrás en todo lo logrado. Y decimos también, aquí estamos, desde nuestra gestión, para recibirlas, escucharlas y direccionar todas sus inquietudes. Porque esta es nuestra convicción y nuestro compromiso de cara al futuro. Feliz día a todas, las abrazo con el corazón. Muchas gracias.